Muy buena gente, ¿cómo les va? LuquitaKai89, ¿quién les habla? Eh, feliz navidad Feliz navidad, sí, no sabía qué decir, pero Feliz navidad. Hoy les traigo un especial de navidad. Vamos a ver qué hay dentro de estos cofres ¿Qué hace mi espada ahí? Ay, mirá estoy viejito. En fin, bueno Espera que... Ahí está, ahora sí, ahora sí ¿Viste? ¿Te gusta mi pirámide de navidad? No, Luca, eso es un árbol de navidad No, 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 no sé qué navidades tenés vos, pero no se pone árboles, se ponen pirámides, entonces, mis pirámides de navidad. En fin Eh, bueno, el especial de hoy trata de que hay cuatro cofres, ¿sí? Tenemos cofre uno, cofre dos, cofre tres y cofre cuatro ¿Por qué son cuatro? Si hubiese cinco, hubiese tenido un cofre cinco, pero no, hay cuatro En fin, el especial de esto es que vos tenés que elegir un cofre, no vale adelantar el video porque sos tramposo, no se hace trampa, ¿entendés? Eso es malo, es caca Así que dentro de los cuatro cofres hay regalitos, bueno, en realidad no son regalitos, no es Uy, 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 ¿qué habrá? ¿qué habrá? Cosas de Minecraft Eso, boludo En fin, hay regalitos, así que el juego consiste en esto, no vale adelantar los videos, no seas tramposo no seas tramposo En cada cofre va a haber distintos ítems, ítems o cosas de Minecraft Entonces, vos tenés que elegir un cofre, el uno, el dos, el tres o el cuatro y según que te toque, vos me vas a dejar en los comentarios de este video ¿Qué cosas harías con esas cosas? ¿Lo entendés? ¿No? ¿Lo entendés? Bueno, no es tampoco Cosa del otro mundo Simplemente de acuerdo a lo que te toque en cada cofre Vos me decís que craftearías Ahí está Con lo que te toca ¿Sí? Si vos escogiste el cofre número uno te vas a encontrar con esto Arena Diamante 16 de oro 10 ojos de araña 10 tablones de la jungla Polvo de hueso 23 huya, que es carbón 5 cuerdas 13 de hierro 3 de pólvora 6 de polvo de llamas Y un libro encantado ¡Oh! ¿Qué te vas a encontrar con el libro encantado? Esto Irrompible uno Este es el cofre número uno Así que Déjame en los comentarios si elegiste el cofre número uno ¿Qué harías con estas cosas? Vamos al cofre número dos Y así sucesivamente hasta llegar al cuatro 9 de cuero 6 de cuerda 4 de pluma 7 de oro Espinas 3 12 de carbón 10 tablones de jungla 10 de lingote de oro De hierro, perdón 5 de diamante 24 de arena 24 de arena 6 de limo 6 de limo Que es el slime 19 de pedernal Y 4 de obsidiana Este es el cofre número dos Vamos al cofre número tres Tenemos 20 de hierro Una cuerda 7 de diamante 5 de diamante 5 tablones de abeto 5 de polvo de llama 9 de lingotes de oro 19 de pedernal 1 toque sedoso 1 Piedra rojiza Que es redstone 8 de esmeralda 15 de carbón 5 perlas de ender Y 19 de pedernal Y 9 de oro Que no sé si lo dije Y cuando Me quedó alto archivo Ahí en lo último En fin Es el cofre número tres Vamos a ver El cofre número cuatro Tenemos 13 bolas de slime 8 diamantes 3 pólvoras 32 de redstone 27 de hierro 10 tablones de jungla 40 de arena 14 de carbón 23 de oro Un aporrear 5 El libro encantado, obvio, ¿no? Y 6 de diamante Eso es todo por hoy Es el especial de navidad Es un regalo Y una especie de agradecimiento Es una forma lúdica De jugar un jueguito así Medio interactivo Para que vos Me pongas en los comentarios Que harías con cada cosa Es un simple minijuego ¿Entendés? Así que bueno Ahora ya sabés Lo que te tocó en el cofre Vos elegiste un cofre Antes de ver Esta parte del video Entonces Con lo que te tocó Ponerme en los comentarios Que craftearías Así que si te gustó No te gustó Dale like Comentalo Bueno, comentalo Si querés jugar al juego Jugalo Y no hagas trampa Porque ese es El espíritu navideño Que nos une Así que bueno gente Espero que le hayas pasado Muy lindo En navidad Que se hayas juntado Con la familia Que los regalitos Te hayan sido Muy buenos regalitos ¿Sabés qué? Bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau